Bienvenidos a Cite al Día, aquí les presentamos las noticias más destacadas del ITPR-Cite. La unidad técnica de AMBO del Cite Agroindustrial Guayaga en Huánuco obtuvo la autorización sanitaria de SENASA para el procesamiento primario de alimentos agropecuarios. Con esta certificación se garantiza la inocuidad de los alimentos elaborados y representa la gran oportunidad para que las MIPIMES puedan acceder a mercados más exigentes con productos frescos envasados, realizando el soporte productivo en una planta con el sistema implementado para el proceso packing. Estudios de mercado, planes de marketing, desarrollo de marca y diseño de páginas web son algunos de los nuevos servicios que brinda el Cite Agroindustrial Chavimochic a las MIPIMES liberteñas que buscan reactivar su economía mediante el uso de la tecnología. Mediante esta asistencia comercial los emprendedores pueden promocionar sus productos no solo de forma física en los mercados de la región, sino también ofertar a través de la creación de una plataforma online y personalizar su atención con una marca, logo y etiqueta de producto. Con la finalidad de mejorar la preparación de las vías para reducir los impactos ambientales negativos sobre el bosque, distribuir los costos de construcción y mantenimiento de las mismas, el Cite Forestal Pucalpa realizó el curso semipresencial denominado Planificación de Caminos Forestales bajo Principios de Impacto Reducido. Con estrictos protocolos de bioseguridad, empresarios, regentes forestales, personal técnico y operativo de la región Ucayali, fortalecieron así sus capacidades técnicas para mejorar en la planificación de los caminos como parte del aprovechamiento forestal. Desde el año 2010, Gino Arostegui no se ha detenido en lograr sus sueños. Pese a las adversidades actuales, creció rodeado entre cámaras frigoríficas y plantas pesqueras debido a la profesión de su padre. A ellos más tarde, junto a su familia, creó Natural Fish Food y empezó la producción de una línea de ahumados en base de pota, langostinos, trozos de bonito. Gracias al soporte productivo y asistencia del Cite Pesquero Callao, estos productos de calidad con valor agregado hoy están a punto de ingresar a una de las cadenas de supermercado más grandes del país y por la puerta grande. Conoce más sobre el trabajo de la red Cite en nuestra página web www.itp.gov.p. ITP Red Cite, fortaleciendo las MIPIMES con innovación y tecnología.